Del 2 al 6 de mayo, durante la Feria del Libro para Leer en Libertad, que se celebró en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, los asistentes tuvieron la oportunidad de convivir, cantar y bailar con bandas como Kamikaze Beat Band, Kronos, Valsian, Los Pápalos, La Bolonchona y Señor Atómico. Las tardes de la Feria del Libro se alegraron con ritmos como funk, jazz, rock, salsa, reggae, ska, música balcánica, heavy metal y surf.